¡Cantamos con el corazón, los juguetes del amor! ¡Cantamos con el corazón, los juguetes del amor! ¡Cantamos con el corazón, los juguetes del amor! ¡Ey! ¡Oye tú! ¡Escucha ahí a mi gente! ¡Somos los juguetes del amor! ¡Tanto tiempo yo te quise! ¡Tanto tiempo yo te amaba! ¡Siempre, siempre me engañabas y de mí tú te culabas! ¡Cantamos con el corazón, los juguetes del amor! ¡Ya no quiero que me llores porque todo se ha acabado por culpa de tus engaños! ¡Y para siempre, por siempre! ¡Rabinete del amor! ¡Al sol 5! Como duele el corazón, cuando existe una traición Solo te queda recordar, lo que un día fui para mí Pero ya no más lloraré, pero ya no más sufriré Porque ahora mi corazón pertenece a otro amor Pero ya no más lloraré, pero ya no más sufriré Porque ahora mi corazón pertenece a otro amor ¡Oye! ¡Mira! ¡A los juguetes! ¡Y la voz! 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 Hoy quiero tomar por tu amor, por mi comprensión Y quiero olvidar tu amor, tu vida, tu amor Porque dudas tú de mi amor, si yo te quiero a ti Porque dudas tú de mi amor, si yo te amo a ti ¿Y qué sabes tú lo que es querer? ¿Y qué sabes tú lo que es amar? Porque dudas tú de mi amor, si yo te quiero a ti Porque dudas tú de mi amor, si yo te amo a ti Damos gracias al señor, los originales, los clientes, mi amor Augusto Bernadillo y Marisol Simón Quiero que comprendas, te quiero mi amor ¿Y qué es tú dejarme amor, dejarme eso nunca es honor? Tú eres el amor de mi vida No puedes dejarme amor, te quiero corazón, te amo con pasión No puedes dejarte, no me amo Ey, chica bonita, ¿quieres tú dejarme? ¿quieres tú dejarme? Eso nunca, eso nunca Y con amor, los clientes, el amor Música Quiero emborracharme, por culpa de tu amor Quiero emborracharme, no puedo olvidarte Ahora estoy tomando, ahora estoy llorando Tomando y llorando, por culpa de tu amor Quiero emborracharme, por culpa de tu amor Quiero emborracharme, no puedo olvidarte Cerveza, cerveza, mata mi tristeza Cerveza, cerveza, no puedo olvidarte Cerveza, cerveza, no puedo olvidarte Con la gracia del Señor Los originales juguetes del amor ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! Quiero que regreses mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte Prefiero mejor la muerte Otro día más sin verte Lloro por quererte Siempre quiero yo tenerte De repente alza la muerte De repente alza la muerte Atlánticos Obito naturales e inevitables Indivitables ¡Varmes! ... del amor El dolor, amor, siento en el corazón No puedo comprender, te burlabas de mi amor Te burlabas de mi amor y me duele el corazón Ya no puedo soportar este dolor Tomaré para olvidar, ya no puedo soportar Tomaré no soporto más tu amor Ya no soporto más tu amor Ay, qué dolor, qué dolor siente en mi corazón, mi amor Con la bendición del Señor Seguimos adelante Internacionales Alegría Enamorado Estoy de ti, mi amor Enamorado Ya no puedo vivir sin ti, mi amor Porque te quiero Ey, 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 gózalo Enamorado Estoy de ti Enamorado Mi corazón Mi corazón Por eso llora y sufre Mi corazón Llora y sufre Por tu amor Los quinete Los quinete El amor No puedo vivir sin ti, mi amor No puedo vivir sin ti, mi amor No puedo vivir sin ti, mi amor Estoy llorando Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo tu traición Y quiero olvidar tu amor Engañaste a mi corazón Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Y la noche voy recordando Lo que hiciste a mi corazón Lo que hiciste a mi corazón Es el estilo original De los quinetes Del amor Marisol Simón Augusto Bernadillo Yo no comprendo por qué razón Tú me dejaste amor Y yo te di mi corazón Tú te burlaste amor Y me arrepiento Y me arrepiento El haberte conocido Y me arrepiento El haberte dado tanto amor Como hago sin ti Como vivo sin ti Yo no podré soportar Sin tu amor Como hago sin ti Como vivo sin ti Yo no podré yo vivir Sin ti Y yo no podré así Yo no podré yo viviré Buen Agustino Marisol Simón Siembra amor Y recibirás alegría ¿Por qué me dejas amor? ¿Por qué te alejas de mí? No te importa mi dolor, no te importa mi sufrir Si eres la única mujer, aquí en mi vida le di Si eres la única mujer, aquí en mi vida le di Regresa pronto mi amor, regresa junto a mí No puedo ya soportar, sin tu presencia mi amor Si eres la única mujer, aquí en mi vida le di Si eres la única mujer, aquí en mi vida le di Feliciano Roque, el zurdo y la señora Irma Arequipa Dichosos nosotros que tenemos imitadores Porque en ellos vemos nuestros errores Internacional, rumbo Alegría Y lentes del amor Mis ojos aprendieron a llorar por ti Mis lágrimas brotan de dolor Porque es primera vez que yo amé Y amé como nunca imaginé Jamás olvidaré a tus besos Jamás olvidaré a tu ser Porque fuiste una mujer, porque fuiste una mujer que me amó Y yo nunca valoreé a tu amor Y yo nunca valoreé a tu amor Ciego, muy ciego, estaba yo con tu amor Ciego, muy ciego, es tarde ya te perdí Ciego, muy ciego, estaba yo con tu amor Ciego, muy ciego, es tarde ya te perdí Esfuérdate por ser feliz Sé sincero contigo mismo Es el deseo de tu grupo Alegría Eres el deseo de tu amor Marisol Simón Augusto Bernatino Qué bonitas melodías Así, así No puedo, no puedo Olvidar a quien tanto quiero Me es imposible Dejar de quererte No puedo, no puedo Olvidar a quien tanto amo Me es imposible Dejar de amarte Porque ahora sé Que estás en mi vida Porque ahora sé Que te pertenezco Quise olvidarte Pero no he podido Quise olvidarte Es imposible Y esto es El poder de los jinetes Timor Marisol Simón Y Augusto Bernatino Guppia, guppia Para ti, soy Brian Porque te fuiste cariño mío Dejando herido a mi corazón Yo te he querido Yo te amaba Y ahora me dejo Sin tu amor No sé cómo Podré olvidarte Te sigo amando A ti, mi amor Así es mi vida Y es mi destino Y orar por tu amor No quiero seguir sufriendo Por ese amor Que me dejó No quiero seguir llorando Por ese amor Que se marco Así es mi vida Te voy a hacer Sin llorar Por tu amor Pero algún día Encontraré Un amor de verdad Díganme lo que digan Seguimos avanzando Los jinetes Y amor Con el sol Simón ¡Fuera Agustín! ¡Fuera Agustín! Que triste saber Que llegó el final De nuestro amor Sufro al pensar Que no volverás A mi lado, amor Que no volverás A mi lado, amor Para producciones La de Music De Perú Triste quedaré Solo sin tu amor Y sufriendo estoy Solo por tu amor Triste quedaré Solo sin tu amor Porque solo sé Que no volverás Oye La cumbia Para ti Los jinetes ¡El amor! ¡El amor! Te extraño cada día Más y más Nada es igual Ya sin ti Quisiera comprender ¿Por qué? Porque te fuiste De mí Si decías Que siempre me amarías Porque te burlaste De mí Si te entregué En mi corazón Todo mi amor Yo te di Yo te di Y que le digo Ahora yo A mi pobre corazón Si este pobre corazón Nunca surgió Y lloró Y que le digo Ahora yo A mi pobre corazón Sigue este pobre corazón Nunca sufrió Ni lloró Basta corazón Ya no se trasmar Basta corazón Ya no se trasmar ¡Aleluya! Los jinetes Mira amor ¡Ay! ¡Ay! Déjame por favor Yo te lo pido Amor Déjame donde Nunca pueda verte más Ya me canse de ti Y tus engaños Ya no me hagas sufrir Ya me canse de ti Y tus engaños Ya no me hagas sufrir No quiero sufrir No quiero llorar Quisiera saber Quisiera saber Si algún día Yo seré muy feliz No quiero sufrir No quiero llorar Quisiera saber Quisiera saber Si algún día Yo seré muy feliz Ya no me va sufrimiento Ahora te toca a ti Ser feliz Maris último Y los jinetes Del amor Toda la vida Alegría Con un vaso de cerveza Quiero olvidar mi tristeza Tristeza que está matando Poco a poco a mi corazón Cerveza, cerveza Calma mi tristeza Solo tú comprendes Cuanto he llorado Cerveza, cerveza Alma mi tristeza Solo tú comprendes Cuanto he llorado Gracias Dios mío Por seguir derramando tus bendiciones A tu grupo de guía A tus jinetes El amor Baila Eduardo Chocón Así se toca Hoy a un grito Maris último Cielito Desde hoy he prometido A mi pobre corazón Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Para no sufrir jamás Siento pena y dolor Contro de mi corazón Porque nunca sentirás Lo que siento yo por ti Amor Pero sí Tengo que olvidarte Olvidarte amor Porque sé que tú No serás para mí Tengo que olvidarte Olvidarte amor Porque sé que tú Porque sé que tú No serás para mí ¡Ey! ¡Sumo los rompecorazones! ¡Papacitos! 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 ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! ¡Uh, la, la! Siento que no me quieres, siento que no me amas No me hagas sufrir, ay, no me hagas llorar Pensé que me querías, pensé que tú me amabas Pero solo jugabas, jugabas con mi amor Amor, ¿por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Si yo te amaba, si yo te quería Oye mi vida ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Un día pagarás lo que has hecho tú de mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Un día pagarás lo que has hecho tú de mí Lo que has hecho tú de mí ¡Ey! ¡Escucha y aprende! ¡Somos los papacitos! ¡Ginete! ¡Del amor! ¡Bien y todo mi amor y mi cariño Te quise con todo mi corazón No quiero que te vayas de mi lado No quiero que te vayas sin mi amor ¿Por qué te quiero decir, dejarme sin tu amor? ¿Por qué te quiero decir, si yo, si yo, si yo, a ti te amo? ¿Por qué te quiero decir, dejarme sin tu amor? ¿Por qué te quiero decir, si yo, si yo, a ti te amo? Si yo, si yo, si yo, si yo, a ti te amo Mi parecita linda Irene Lucas Por Huancayo En Perna Alex Torres En Arequipa En Arequipa René Pajer Y en Oquegua Alfredo Alarcón Pomona En Arequipa En Arequipa En Arequipa En Arequipa Y en ל하 En arequipa Esté arraום En arequipa En Arequipa Avvijan Mi parecita En Arequipa Do Gracias por ver el video.